Las últimas noticias que ha habido sobre el giro que ha dado a cuestión esta interna del Partido Socialista, conflicto que tenemos, que ahora mismo está en instancias jurídicas, que está en los juzgados, y que, como nadie habla del PSOE, de esto, nadie explica nada. Parece que aquí no ha pasado nada con la que liaron cuando a nosotros nos montaron este circo, a las personas que hemos mantenido linares por delante de todo, linares primero que todo, y que no nos hemos dejado amedrentar por las amenazas ni, por supuesto, por una disciplina chantajista y de presión para mantener un sistema de políticos, políticos, de personas en la política, condescendientes, con el engaño a nuestra ciudad. No podíamos permitir eso, ni Juan Sánchez, ni yo, claro, tenía que cargárselo a los dos. Bien, bueno, es de pasada, claro, el objetivo era yo como objetivo principal y era como daño colateral, ¿no? Pero hemos seguido leales y fieles a nuestra ciudad y a nuestra promesa que hemos hecho durante muchos años en ese consistorio de defender lo que había que defender, no solamente sobre la Constitución o sobre la Biblia, decir no sé qué de la Constitución, no sé. Hacemos un juramento, no tiene por qué ser religioso, juramos, que por eso luego muchos perjuran después, ya por las personas y demás, ¿no? Pero juramos cada vez que hemos constituido una nueva corporación sobre la Constitución o sobre la Biblia que da igual el compromiso con nuestra ciudad y con el pueblo, que son su gente. Eso es lo que no podíamos traicionar, que es lo que han hecho los del Partido Socialista, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, y por eso, de esa manera, reciben órdenes de cortarnos la cabeza, o así como suena desde Sevilla y desde Jaén, y estos lo hacen. Curiosamente, ahora que la situación jurídica a la señora Parra, porque es que los han pillado en la mentira, en la gran mentira, en el falso testimonio, tuvieron que trampear y falsear totalmente la verdad, lo que había ocurrido, con muchos testigos. Que ahora cometen perjurios, ahora mismo faltan a la verdad, les da igual, las instancias, van a seguir con su... Porque a uno le colocaron la mujer, a la otra necesita seguir en política porque tiene donde dan jornal. O lo mismo ellos se la han buscado porque tampoco lo tiene ya, en la política. ¿Qué quiero decir? Otro porque tiene que seguir en política y lo han enchufado entre la cuñada y toda la familia final, con cargos y listas y cosas. Y tienen que montar este cirio para subsistir. Pero qué necesidad tenía con nosotros, nosotros. Bueno, llevamos 40 años trabajando por esta ciudad, vamos a seguir haciéndolo desde otro orden. Pero las cosas se están poniendo en su sitio. Y ya os dije en su momento que esto solamente ya, la verdad, saldría en el juzgado. Aunque mientan, aunque perjuren, aunque haya falsos testimonios, los investigan. Bueno, ¿recordáis cuando os dije en su ofensa está nuestra defensa? Es que hay que tener, no sé, hay que tener turbia la mente y cegarte la malicia, la maldad. Para no darte cuenta que por obedecer órdenes de Sevilla, de Susana Díaz, que no ha soportado nunca, que le digamos que nos han mentido, que nos ha engañado, que es prepotente, que es soberbia, que es inútil, que es embustera. Y que no ha venido aquí nunca, ni nos ha recibido allí. Eso no lo puede aguantar, porque nadie se lo ha dicho, a Cleopatra esta nunca se lo ha dicho nadie eso. Pero como en política se las van largando, lo mismo se dan un abrazo, que luego les pegan un hachazo, como veréis en los últimos tiempos que está pasando entre Madrid y Sevilla. Pues Madrid se lavó las manos con respecto a nosotros, como Pilatos. Y Sevilla pues se salió con la suya. Palabras textuales en Madrid, de Ferraz, en Ferraz, a nosotros. Sevilla pedió vuestra cabeza y no hay más historia. Pero hombre, ¿cómo puede ser una cosa tan injusta que tal que cual? Daigua, caiga quien caiga. Pero hombre, si esto es una cosa que se hizo en los órganos colegiados y que hay testigos. Y hay quien... Es que la vicepresidenta de la Diputación firma esto. Que es que no hemos mentido, que es que es totalmente la verdad y la hemos dicho desde el principio. Ellos no. Por eso ahora la investigan. La imputan. Y ahora es salvaguardando sus derechos. Curioso. A los demás, ¿no? Por lo pronto lo que tendrá es que cautelarmente pedirles la suspensión de militancia, ¿no? ¿Acordáis lo que decían? Y además, conforme esto avance, pues tendrá que hacer otras cosas. Aunque ya como ya no es tan linares, ya su amor por lo rural le ha llevado a otras latitudes a seguir haciendo política para seguir viviendo de esto y seguir en la Diputación, que fue el objetivo de machacarnos a nosotros, en concreto a mí. Porque sabía que no la pondría yo más en la Diputación. Porque esto debe de ir evolucionando. Y seguro que siempre he creído que había que hacer canteras y todas esas cosas. Y ahí es donde se produjo toda esta maraña. De qué forma, lo único que le pedimos ahora es responsabilidades a ese partido socialista con respecto al tema y que obren en consecuencia y responsabilidad. O a Daniel Campos, con todas las cosas que ha dicho. Él fue testigo, ¿eh? Ese es el primero que falta a la verdad. Pero bueno, nos tiene acostumbrados a eso y a curarse de la depresión de un día para otro. Cuánto ve temblar su y yo. Oposición. Quiero decir que es todo tan falso, es todo tan hipócrita, es todo tan cínico, es todo tan peliculero, que ni una novela ni un guión de lo más sofisticado que se pueda crear daría eso papel, ¿no? Sería difícil argumentar un guión para una novela. Y al final, ¿qué pasa en todo esto? Pues que se sigue viviendo de la misma maraña. De la tibieza, de la farsa, de la hipocresía del cinismo. Esta tarde viene Francisco Reyes con Daniel Campos a una reunión a la Federación de Asociaciones de Vecinos. Espero que Francisco Reyes les diga. Mirad, os he robado a Linares 225 millones de euros de un Haiti. Linares y su comarca. Y si no que confiese, desde San Sebastián que estaba aquella mañana, la bulla que le dio al de la Junta de Andalucía, a Jiménez Barrios, vicepresidente, que iba a firmar con Fernández de Moya, secretario, como sabéis, de Hacienda, de Estado, la ITIS para Linares y su comarca. Si eso le añadimos con la complicidad, claro, porque Daniel Campos esto lo sabía, lo que estaba ocurriente, otra cosa porque estaba en el Parlamento por entonces también, ¿no? Y luego, de los 15 millones de fondos europeos que tenemos asignados, van Pilar Parra con la complicidad también, porque son cómplices, todos estos son cómplices de esta gran trama que urde para engañar a Linares. Porque todavía, si la engañan y no lo quitan, vale, pero es que tampoco han peleado por Linares ni por ese plan de futuro para Linares. ¿Os acordáis? Lo firmaron. ¿Qué pasa? Que es que es de alguna congregación extraña, Francisco Reyes, o Daniel Campos con todos los años que se ha tirado en ese Parlamento y las cosas que ha dicho y que os debía estar diciendo que ahí va a venir un tren. Si no habéis hecho todavía la conexión con la línea de Madrid en Badollano, ¿cómo va a entrar el tren? Si ahora mismo no había muerta y lleva... Eso tenía que estar en funcionamiento en el 2010. ¿Cómo pueden tener ese cinismo? Y aprovechan del desconocimiento de las cosas que ignoran la mayoría de las criaturas de esta ciudad. Porque es lógico, no tienen por qué conocer todo esto. Por eso yo las digo. Y por eso les estorbo tanto y les molesto tanto. Claro. Pero aquí hay dos opciones. O se elige la verdad. O el truco, la trama, la falsa, la mentira, la trampa, la malicia. La auténtica malicia. Que hay que ser malo. Menos mal. Menos mal que la justicia está funcionando. Y además, os puedo asegurar, puesto que estamos en vísperas de Semana Santa, que nuestra cruz, nuestra cruz, será su calvario, la de todos ellos. Ya lo está siendo. Algunos no me acompañarán en la procesión del santo entierro, como sabéis, a la comitiva oficial. Algunos seguramente le costará trabajo aparecer. Bueno, irá en el paso de la Santa Cena. Este que hay así, apartadillo, con una bolsa detrás. Pero la lleva vacía porque no ha cobrado sus 30 monedas de plata. Los judas. Los cito, también. Los he citado para debate. Para hablar de estas cosas. No podían hablar de esto. Porque han mentido. Y a Pilar Parra lo han pillado. Es la gran mentira. Y encima se va y se presenta por larva. Pero tú, ¿a quién has defendido? Ahora me explico. ¿Por qué perdimos 5 millones de los fondos europeos? Los quitaste más los 225 de la ITIS para toda la comarca. Que no era solamente para Linares, para todo el mundo. Y ni siquiera nadie protestó. Mira tú. Los de la Carolina. ¿Qué pasa? Esa señora Ferri, que de alto hablaba de mí. Es que tiene que dimitir. Tiene que no sé cuánto. ¿Qué le digo yo a esta muchacha? No le puedo decir nada. Ahora es portavado de allí, de Sevilla. Siempre tiene un puesto ahí disponible. Qué suerte tiene alguno. Qué valía. Qué multiplicidad de valores. Qué cosas. De disciplina. Y al final, esto se convierte en una cuestión que es que dice, ¿por dónde la cojo? ¿Por dónde la manejo? Y es difícil a veces, porque es verdad que hay muchos medios de comunicación, muchos tal, cual, cual, pero delimitar la verdad con autenticidad. La verdad, de la mentira, de la falsedad, a veces cuesta un trabajo enorme. Enorme. Parece que es que no queremos verlo. Parece que es que, por mucho que nos empeñamos, y tiene que ocurrir determinadas cosas cuando ya el honor de las personas se ha vilipendiado. Porque esto no es nuevo. A nosotros en concreto, y a mí sobre todo, porque estaba en el papel principal de esta película, estas mismas personas, los mismos compañeros, camaradas de partidos, ya nos hacían una campaña de descrédito enorme. Si supieseis las cosas que decía Daniel Campos, que decía de mí, Pilar Parra, y si supieseis las cosas que decía Pilar Parra, que decía de mí, Daniel Campos, pues estaba todo preparado. Campaña de descrédito, campaña de, bueno, toda esta gran farsa, esta gran mentira. Daniel Campos, ¿por qué no suspendes cautelarme? Me pides. ¿Qué pasa? ¿Que ahora Ferrara no lo pide? ¿Engañasteis cuando quisisteis suspendernos a nosotros? Se pide desde aquí. ¿Verdad cómo Ferrara, qué pasa? ¿Que Ferrara no lo pide directamente lo de Pilar Parra? Qué suerte tienen. Tienen enchufe todo esto. Y además, lo que no tienen es, además tienen que tener enchufe también con correo. Porque nunca les llega lo que no desean. Siempre tienen problemas. Yo voy a hacer una reclamación con las comunicaciones, con quien sea, porque siempre tienen problemas para que les lleguen las citaciones. Hacen como los críos cuando tienen miedo, los terrores nocturnos de los cuatro o cinco años. Si te ponen con la sábana y dices, como yo no veo, aquí no pasa nada. O la avestruz. Pero se le queda tu cuerpo afuera. Y al final pues se le ve por lo que tiene que decir. Eso es lo único que queríamos aclarar y decir. Porque ha llegado el caso. Pero les puedo asegurar que estamos hartos, hartos, de esta situación que nos han buscado vividores de la política. Maliciosos, perversos y perversas. Y que se han llamado a investigar a Pilar Parra. Será por algo. Está claro que es por algo, ¿no? Y si van a llamar a investigar a más, que por pura lógica debería ser. Yo no voy a, lógicamente aquí, hablar de cuestiones jurídicas y de proceso. Ni mucho menos. Pero deberían llamar a algunos más. Y alguna más. Esa gran mentira. Porque los que mienten por internet, porque le han colocado a los familiares, bueno, no sé qué. Pues bueno, pero los que han estado directamente y han tenido una responsabilidad con esto. Por mucho que digan que todo lo llevaba yo. Además, todos me conocéis. Resulta que Luis Moya no ha tocado un papel en su vida. No sabe de cuentas, no sabe nada y todo lo he llevado yo. Curioso. Eso es lo que dicen todos y todas. No voy a decir contenidos, declaraciones, por supuesto. Pero os puedo asegurar que cuando pase todo esto, yo las voy a sacar todas. Para ver quién dijo verdad y quién no dijo verdad. Y habrá un juicio después de un juicio. Que no se le olvide. Y eso sí que sentencie la comunidad, la sociedad, la gente. Y por qué, con nombre y apellido, se ha vendido el uno, la otra, la otra. Nos han vendido y han dicho mentira. Y han mantenido esa gran mentira. Porque es complicidad. Que por eso os decía, entre otras cosas, han llamado a aclarar a 12, 14 personas. Curiosamente, no había, eso no lo han anunciado ellos. ¿Qué pasa? Pues no van a declarar a 12 o 14 de la ejecutiva del Partido Socialista. Al juicio. Yo he llamado cuando hemos estado ahí. He dicho, oye, que voy a esto. No han llamado. Como ahora no hablan de esto. De la imputación, porque si era imputación para mí, imputación para Pilar Parra también, ¿no? Que lo utilizan así. Todos por igual. Como diríamos debajo del paso. Todos por igual. Todas por igual. Así es que no quiero alargarme más y solamente me remito ya ahora a la intervención de Juan Sánchez. Porque es que estas cosas, cuando duelen tanto, porque duelen mucho, pues no terminan nunca de este lamento, ¿no? De este berrinche innecesario que además contamina, pues, determinada y sobre todo juega con el honor de las personas. Que es por lo que les decía en su momento. Con el honor no se juega. No tenéis honor ninguno. Y pensáis que, por eso jugáis así con los de los demás. No tenéis que intereses materiales y personales y jugáis, o familiares y políticos, y jugáis con el honor de los demás. Y me vais a soñar. ¿Por qué? Pues porque no vamos a dar nuestro brazo a torcer. El juicio continúa y ya se va aclarando las cosas. Y ya se va viendo quién mintió y quién no. Y lo único que podemos decir, dijimos verdad, seguimos diciendo verdad. Y la verdad está aquí. Aquí. No en esos que mienten. Porque han recibido trato de favor. Tal o cual puesto. O tal o cual colocación. De esposa, familia, sea política, sea laboral, sea primo, o hijos, o no sé qué. Por lo tanto, como todo se sabrá en su momento, y anuncio que todo, 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 aunque haya que escribir un documental, un libro, un guión, una novela, no lo sé. Pero todo se dirá, en base a todo esto, y documentado con estas intervenciones, pues, es amarle a los machos, quien tenga que amarrarlo. Y aquel y aquella que están mintiendo, sencillamente recibirán su merecido. Yo no lo sé si es penal o no penal, pero socialmente, humanamente, no podrán dormir tranquilos. Si tienen conciencia, pero como tienen conciencia, acomodaticias, pues no les va a costar trabajo tampoco dormirse. También es verdad. Pero, bueno, por lo menos que la gente lo sepa. Así es que os vais a tener difícil a todos los embusteros y embusteras, que me habéis apuñalado injustamente. Y ya lo único que me queda resta decir es que la semana que viene presentaremos nuestro nuevo local, nuestra nueva sede, vamos, y nuestro nuevo partido. Se hablará de la lista también, sobre todo a finales de la próxima semana. Y a esto, pues, le vamos a dar un carpetazo, porque requiere el capítulo que requiere. No queremos dedicarle más tiempo. Que sepa todo el mundo, y me da igual lo que piense cada cual, he venido a desahogarme y a decir por dónde van las cosas, ya que a ellos no las explican. Y por dónde van a venir, porque es lo lógico, y a recordar quién decía V de verdad. Y no por ganar o no ganar, V de verdad. Si es que el artículo 5.2 habla de suspensión cautelar, textualmente lo pueden... Si lo único que pedimos es que lo que han pedido para los demás que se lo expliquen, explico, la misma receta. Lo que han recetado para los demás, autoadministraros esa receta. O es que los demás son, y vosotros sois el resto, distinto al resto de los mortales. ¿Os ha iluminado alguna divinidad? ¿Soy de especial alcurnia? ¿Qué os pasa? Además de ser malas personas, es que además no sois ni consecuentes como vosotros mismos. Y con lo que decís, pero si es que está todo ahí escrito, lo han dicho. A nosotros nos suspenden cautelarmente de militancia, pero nada más porque a ellos lo dicen. Ahora, Pilar Parra, que ya la llaman como investigada a lo que ellos han procurado, que todavía no se han dado cuenta de... ¿Os acordáis cuando os dije que Daniel Campos, maquiavélicamente, iba a hacer una carambola enorme? Pues esto está ocurriendo, ¿no? ¿Se lo ha quitado a todos de encima? O sea, que todos esos esclavos serviles que nos han apuñalado a nosotros, al final no han recibido su premio, ni han continuado en lista, ni van a continuar en la política, ni lo que le habían prometido, el cargo que le habían prometido a Luis Moya, el continual en lista, incluso maya, de Macarena, el otro que le habían colocado a su esposa en la diputación, la otro que no iba a tener problemas con no sé qué, que todas esas promesas... Pues que al final no se han cumplido. ¿Por qué no se han cumplido? Pues porque no pueden hacerlo y porque además han caído en esa trampa. Hay que ver, con lo malvados que son y no se han dado cuenta de la que les estaba haciendo, el que decía que es enfermo mental. Hasta que vio que se la estaban haciendo, cuando la moción de censura, iban a poner a Macarena en la alcaldía y ya dijo, de pronto se cura, de pronto está sano como... Y al final pasa lo que pasa. Todavía no se han dado cuenta la gente de eso. Pero es que piensan que los demás, que el resto de los mortales somos tontos. Y ya está, lo único que se pide es eso, que se aplique en ese artículo lo que han aplicado a los demás. Pero que lo que digo es que os han pillado en la gran mentira, pilasparra, Daniel Campos, y en los falsos testimonios, porque por mucho que queráis, todavía hay gente que dice la verdad. Todavía hay algunos que dicen la verdad porque no lo han podido comprar del todo, por mucho que lo han intimidado. Os puedo asegurar que hasta momentos, justo antes de las declaraciones, han intimidado los interesados a todo esto. Y algunas cosas porque no se han producido porque las hemos denunciado aquí. ¿Os acordáis aquella rueda de prensa aquí mismo cuando hablábamos en Rodríguez Mendes y todas esas cosas? Algunas se han producido porque desde aquí las hemos frustrado. No podían ya... Era tan evidente que ya ciertas cosas... Que también le ha venido bien liberarse de esos compromisos a Daniel Campos. Una vez me preguntó cuál era la diferencia entre un sociópata y un psicópata. La diferencia era tú, Daniel Campos. Tú, hijo mío, tú. Que es juicio oral es que en este caso, como ya está investigada, tendrá que cautelarmente suspenderla de militancia. Si no, argumentarán que es que... No, es que todavía no se ha producido el juicio oral. Ya, ya, ya. Pero que nosotros tampoco se había producido nada y lo primero que hicieron fue... Cancelarmente, suspenderla. Suspendernos de militancia. Decir que efectivamente hoy es un buen día y es un buen día porque entra la primavera. Entrar la primavera significa el cambio de actitud. Que aunque uno esté muy cabreado, pero tiene el convencimiento de que creen en la justicia. Y la justicia poco a poco se va abriendo camino y va demostrando la inocencia y nuestro quehacer en los avatares que nos han llevado a esta situación. Uno es testigo o muchas veces esclavo de sus propias palabras. Y digo eso porque el señor Dani Campos debe ser el que tiene que explicarle ahora a la ciudadanía que qué diferencia hay entre investigado y imputado. ¿Se acuerdan ustedes que a nosotros nos habían imputado? Mire usted, la diferencia que ha de imputado e investigado. Si usted, como candidato a la alcaldía, no sabe la diferencia y cuando se modifica eso, usted de política ni tiene idea. Claro, lo mismo que la idea de su referente político, la señora Micaela Navarro, seguramente sabrá ella más. Pero yo creo que ya empieza usted bastante más. Yo creo que voy a utilizar la misma frase y voy a hacer la suya y voy a pasarle el recaudo tanto a Magarena García como a Vicesecretaria General del Partido y a Viceportavoz en el Ayuntamiento. Cuando a nosotros se nos abra un expediente disciplinario, hay una pregunta que hacen ustedes de los medios de comunicación que dice la señora García, Magarena García, que esto es un acto de responsabilidad. Me supongo que ahora lo de su madrastra es un caso de responsabilidad, ¿verdad, señora? Magarena, será un caso de responsabilidad. Y decía usted textualmente, como cualquier formación política tiene un estatuto, el incumplimiento de los mismos supone la expulsión disciplinaria, como es en este caso. Pues miren ustedes, desde el Secretario General y la Comisión Ejecutiva deberían de haber dimitido hace tres meses por incumplimiento del estatuto, porque se pasaron por el forro de las narices. porque uno que dice los estatutos es que efectivamente ustedes tienen que cumplirlos y las asambleas donde se fiscaliza la labor y el trabajo que hace la Ejecutiva ustedes la hicieron tres meses después. O sea, ya empezamos mal. Y empezamos mal en ese aspecto. Empezamos mal incumpliendo en este caso el artículo 5.2 del Código Ético donde cualquier imputado, en este caso investigado, debería de presentar la dimisión y ustedes son responsables sabiendo que efectivamente tienen la notificación porque Paco Reyes es un embustero. Es un embustero porque voy a demostrarles que el mismo día, el mismo día no, al siguiente día de tener el pantallazo es que dice ese documento está en la Comisión Ejecutiva Regional y en la Comisión Ejecutiva Federal. Por lo tanto, las comisiones ejecutivas están al tanto de eso. Y ahora yo le hago una pregunta y una reflexión porque yo entiendo que en política es la aplicación de la justicia y la justicia empieza por uno mismo. Señor Dani Campos, recuerdo usted que acusaba al Partido Popular de que cómo era posible mantener en la alcaldía a Juan Fernández un hombre que ha estado en el Partido Socialista y que fue expulsado, ¿cómo es posible que ahora usted no solamente mantiene a Pilar Parra en el ayuntamiento ni siquiera le pide que sea, bueno, es la portavoz, que deje la portavocía y que presente su dimisión? La vara de Medellín es diferente para unas cosas y para otras. Por lo tanto, señor Dani Campos, usted va muy mal, muy mal, muy mal. Usted tiene un asesoramiento que no merece esta ciudad. Y luego, de Bustero ya para qué decirle, antes Juan ha dicho algunas cosas, en Bustero, podemos decir que cuando cerraron Santana, ahora mismo, actualmente, y digo exactamente que hay los mismos trabajando que cuando salimos de Santana. Mire usted, usted ni ha estado en Santana, ni sabe lo que es Santana, ni sabe lo que es Linares. Usted se ha dedicado a aplaudir y hacerle preguntas para ampliar el ego de algunos consejeros y cobrando el dinero que cobró usted en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, eso ha sido lo único que ha hecho usted. Y ahora no quiero nada más que dedicarme solo y exclusivamente también a esta señora Pilar Parra. Pilar Parra que no nos venía de sorpresa, no nos venía de sorpresa de que se presentara por otra ciudad o otro pueblo. Por ya lo dijo hace tiempo que si no se presentaba por Linares, tenía un pacto con Paco Reyes para ir a otro sitio. Y en este caso va de número 3 en Larva, un pueblo con todo mi respeto y un pueblo que se merece lo mejor, pero en este caso yo creo que se han equivocado con lo mejor. y las declaraciones que hace la señora Pilar cuando el Comité Provincial aprueba las listas, dicho sea de paso ya se encargó tanto ella como el señor Paco Reyes de llamar a los alcaldes, a los secretarios generales para que votaran la lista que presentaban allí, como siempre han hecho a orte de teléfono diciéndole que si no no hay subvenciones, amenazándolo y eso es así y ha funcionado y funciona así. Por eso ahora dice la señora Pilar que ha descubierto que lleva mucho tiempo la diputación y que ahora se va a dedicar al mundo rural. Hombre, yo no sé si es que va a vivir del mundo rural o va a vivir de la política del mundo rural porque ella Larva le va a importar lo mismo que Linares, nada. El único objetivo es ser vicepresidente de la diputación y se le olvida también que es vicepresidente de la diputación gracias a Linares y miren ustedes el pago que le ha dado a Linares, el pago que le ha dado a Linares ha sido robar la IT en connivencia con Paco Reyes. Eso es lo que ha hecho por Linares y sin embargo Linares es lo que ha hecho por ella. Pero ella le da exactamente igual, ella cobrando sus siete mil y pico de euros aproximadamente, teniendo un coche oficial que la llevan a la casa, la traen a la casa, sus dietas correspondientes y tal cual, da igual. Y lo único que le interesa tanto a Paco Reyes como a la señora Pilar Parra es a empresas que hay en la provincia que hay que ver, dicho sea de paso, que tengamos hijos y tengan hijos y hijas en Linares y en la provincia de Jaén que tengan que salir a trabajar fuera pero sus familiares no. Qué casualidad. Sus familiares los tenemos colocados y se tienen muy bien colocados y posiblemente en Resú, en Urbacet, en Mercosat, en la Diputación. La señora Ana Cobo se ha dedicado exactamente igual. Todo esto vive de la política y vive para hacer el bien a sus familias y a sus amiguetes. Nada más. Ana Cobo, Paco Reyes, Pilar Parra, el señor Moya, a esos se han dedicado el tiempo que han estado en política. Qué pena que el tiempo no lo hayan dedicado a los demás. Yo estoy convencido que ahora en campaña cuando vengan a dar algún mítin y aquí vienen algún mítin dirán que su objetivo es crear empleo. Pues sí, sigan ustedes creando empleo para su familia porque por lo demás no lo vemos. Hay que ser más realistas, hay que ser más consecuentes y hay que dejarse la piel para trabajar por la gente y para eso nos presentamos. Por eso yo creo que hay un nuevo proyecto que como ha dicho Juan se va a presentar en la semana que viene. Hay un nuevo proyecto que Linar necesita y yo creo que hoy el día que entra la primavera significa el cambio también total y absoluto de lo que son las políticas que se van a realizar en nuestra ciudad porque Linar es lo primero y ahí estaremos trabajando como siempre hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo desde donde nos encontremos porque nacimos para dar y trabajar para ahora. ¡Gracias! Gracias por ver el video